En esta ocasión les voy a hablar de la línea VI de la marca Cadence Audio Cabe mencionar que es la línea más económica y por ende es la que más se mueve, es la que más se vende de esta marca Tiene bocina de 6.5 pulgadas Esta maneja una potencia de 75 watts RMS Se ve de 150 watts máximos, está disponible en 4 y 8 ohms Este es el modelo de 6.5 pulgadas Cabe mencionar también que todas estas bocinas cuentan con rejilla protectora Aquí nada más sacamos la de 8 pulgadas pero también tanto la de 6.5 como la de 6x9 Cuentan con su rejilla protectora Este es el modelo de 8 pulgadas Aquí se alcanza a ver el modelo Disponible en 4 y 8 ohms Es la línea más accesible que tiene la marca Cadence Audio La potencia que maneja este medio de 8 pulgadas es de 125 watts RMS Misma potencia que maneja su modelo de 6x9 pulgadas Como les decía esta es la línea más económica de la marca Cadence Que es la VI disponible en 6.5 en 8 y en 6x9 pulgadas Ya sea a 4 u 8 ohms Pero eso no es todo También esta línea tiene una variante Donde la parte central del cono se ilumina Aquí tenemos un ejemplo ejemplo en el catálogo Se alcanza a ver la iluminación que tiene en el centro de estas bocinas La iluminación va a funcionar al ritmo de la música Hay que saber que todavía es la VI Pero tiene la L por la iluminación LED También esta disponible en 6.5 8 pulgadas y 6x9 Este plástico es un poquito más claro Ya con el LED es que tiene la iluminación en un color azul Ahí está Esta es la línea VI de la marca Cadence Como en la mayoría de los videos que les hemos estado presentando de esta marca En la descripción les vamos a dejar el contacto del distribuidor de la marca Cadence Aquí en México